...de un nuevo crimen en Rosario con sello mafioso, mataron a un chico de 16 años en Puente Gallego, esta mañana cerca de las 6, concretamente Ovidio Lagos y Piemonte. Un chico identificado como Matías Aguirre murió al recibir un disparo de arma de fuego en el abdomen. Esto es en la zona sur de nuestra ciudad y otro adolescente que estaba con él resultó herido en el mismo hecho. La víctima, junto a otras dos personas, transitaban en moto por la zona cuando fueron agredidos por disparos de arma de fuego, presuntamente por una sola persona que se presentó sorpresivamente y luego se dio a la fuga a pie. El homicidio trascendió a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia en el lugar de dos jóvenes heridos de arma de fuego. Cuando la policía y los móviles del CIES llegaron hasta el lugar, se encontraron que una de las víctimas ya había fallecido por un disparo en el estómago y la otra aún vivía, por lo que fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.